El espectacular en otra versión El tiempo de salsa Yo que te amé y te di mi corazón Tú te burlabas de mí pagándome con desamor Yo que te amé y te di mi corazón Tú te burlabas de mí pagándome con desamor Ahora soy yo, el que te dice que no El que te dice que no, no seré juguete más de tu colección Lo siento perdido y el tiempo ya pasó Ahora soy yo, el que te dice que no Ahora soy yo, el que te dice que no No seré juguete más de tu colección Lo siento perdido y el tiempo ya pasó No me james, no me busques No te quiero ver, olvídate ya de mí No valoras el amor que yo sentía por ti Ahora soy yo, el que te dice que no Ahora soy yo, el que te dice que no No seré juguete más de tu colección Lo siento perdido y el tiempo ya pasó Ahora soy yo, el que te dice que no Ahora soy yo, el que te dice que no No seré juguete más de tu colección Lo siento perdido y el tiempo ya pasó El tiempo de canta Es el más linda nacional Humildemente Es el más espectacular El protagonista O para el espectacular Para el mundo Y recuerda Que el tiempo hace Pero también deshace Lo que hace Ahora soy yo El que te dice que no Lo siento por ti Tu tiempo pasó Ahora soy yo El que te dice que no Se envoltaron los papeles Ahora el malo soy yo Ahora soy yo El que te dice que no San pepaya Tu tiempo pasó Ahora soy yo El que te dice que no Y yo te borré Te borré Ahora soy yo El que te dice que no Ahora soy yo El que te dice que no 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 ¡Aplausos!